¡Hola a todos! El día de hoy voy a traerles el primer vídeo de este especial del Día de las Madres y bueno, para ello hoy haremos un florero casero para decorar su espacio o parte del lugar en donde permanece más nuestra madre o el lugar pues donde más pasa tiempo ella, así que pues qué más que darle ese toque de ambiente hecho por nosotros mismos y bueno, qué más darle este detalle tan especial en este Día de las Madres y bueno, para ello necesitaremos cinco diseños diferentes de tela, como pueden ver aquí también necesitaremos celo o cinta verde para pues el tallo pues de nuestras florecitas para pues poderlo cubrir también necesitaremos piola o alguna especie de lazo para amarrar, silicona líquida también necesitaremos oasis que es como esta textura para poder colocar nuestras flores también necesitaremos tijeras para cortar tela y tijeras normales, pisturí también necesitaremos flores artificiales, como esta especie de tallitos espigas que son como una especie de maíz artificial que venden también necesitaremos de estos palitos de estas varitas que salen de los árboles que se caen o que están por ahí tiradas en el piso y pues de estas necesitamos como tipo varitas y por último necesitaremos palitos de madera o de estos pinchos para pues colocar ahí nuestras flores bueno, lo primero que haremos será pues tener nuestras telas porque pues es momento de armar nuestras flores y para ello pues vamos a necesitar nuestros palitos de paleta y nuestras telas y por supuesto tijeras para poder cortar para hacer nuestras flores vamos a cortar una tira aproximadamente de 2 centímetros y el largo pues ya del que ustedes quieran, de qué tan grande quieren que les quede su flor bueno, cuando ya hemos cortado nuestra gran cantidad considerable de tela de largo para poder realizar nuestra flor y dos de ancho, es momento de tener a la mano nuestra silicona líquida e ir enrollando en nuestro palito toda la tela hasta tratar de formar una flor lo primero que haremos será colocar una gotica de silicón en una de las esquinas de nuestra tela e ir enrollando tratar de que nos quede lo más flojito para ir formando nuestra flor y al final terminar de pegar con nuestra silicona bueno, así es como nos queda más o menos nuestra flor o rosa como quieran llamarle y bueno, recuerden pegarle muy bien esta parte de acá abajo y apretar para que no se nos safe nuestra tela y bueno, así es como nos queda nuestra florecita bueno, ya en la parte de acá vamos a pegar nuestra cinta verde que es esta y vamos a enrollarla por todo nuestro palito para taparlo y pues ya lo único que nos quedaría pues ya lista nuestra flor y haremos lo mismo con las demás telas y pues creando así nuestras florecitas, nuestras otras florecitas y bueno, así es como me han quedado ya mis florecitas he hecho varias como estilo rositas, como florecita o como pompón de varios estilos para que de gran variedad y bueno, cuando ya estén listas y pues ya las hayamos forrado nuestros palitos nuestros tallos, pues quedará de esta manera y lo siguiente que haremos será tener nuestro oasis nuestro oasis yo voy a partirlo más o menos a la mitad porque no lo voy a hacer muy grande mi florero, así que lo partiré y empezaré a cubrir con nuestros palitos de árbol bueno, y cuando ya hemos partido nuestro oasis más o menos a la altura y qué tan ancho nos queremos que nos quede nuestro florero es momento de empezar a cortar nuestras ramitas las ramitas quiero que me queden a una altura más o menos de 16 centímetros así que las he cortado de ese tamaño pero si ustedes quieren pueden cortarlas más altas, más bajas, como a ustedes más les guste así que cortaremos varias las que sean necesarias para cubrir, decorar todo el contorno de nuestro oasis por la parte exterior y bueno, así es como nos queda ya montado nuestro florecito la verdad es que queda muy bonito y pues es una idea muy reciclada por decirlo así para regalar en este día de la madre y bueno, espero que les haya gustado no se olviden darle manito arriba al video seguirme en la página de nuestra fanpage de Nosami Kaori no se olviden también estar pendiente del material extra scrap que subo cada semana y bueno, siendo más nos vemos hasta el siguiente video adiós